¿Qué es la renovación misionera? Estamos buscando una renovación misionera, con lo que significa la palabra misión, de salida, de ser enviados, de, como lo dice el Papa, incomodarnos, desacomodarnos y ponernos en camino. Entonces, identificamos tres grandes núcleos fundamentales de esa renovación. En primer lugar, el renovar nuestra capacidad de anunciar a la persona de Jesucristo y de ser una casa y escuela de ese encuentro, conocimiento, amor y seguimiento del Señor Jesucristo. Porque la sociedad contemporánea fragmenta a las personas, hace que las personas no encuentren un sentido profundo para sus vidas. Y nosotros tenemos que responder a eso mostrándoles lo maravilloso que es conocer a Jesús y vivir desde Él y en Él. Como un sentido unitario de sus vidas y no la fragmentación que hoy se ve y la pérdida del sentido. El segundo núcleo de esa renovación parroquial es de la vida misma comunitaria. Vivimos en una sociedad individualista, competitiva, excluyente. Y las parroquias tenemos el desafío de ser una, de mostrar cómo sí es posible vivir en comunidad, de ser un espacio alternativo de vida comunitaria, porque convivimos, resolvemos nuestros conflictos, que no quiere decir que no se tengan, se tienen conflictos, pero los resolvemos de manera evangélica, como Jesús nos ha enseñado. Porque tenemos un tenor de nuestra vida comunitaria que llama la atención a todo mundo. Y eso es lo que queremos trabajar y para eso estamos precisamente realizando tantas actividades. Y el tercer núcleo de esa conversión misionera de las parroquias, lo da la dimensión social de la evangelización. O sea, nuestras parroquias tienen que ser casa y escuela de misericordia, hospital de campaña, como dice el Papa también. Donde la misericordia que hemos recibido de nuestro Señor, pues la mostremos a los demás. La misericordia solo se paga con misericordia. Todos esos planteamientos en la conferencia episcopal, ahora en su asamblea también concluían, el apoyo que se le va a dar a los párrocos porque el reto es grande y ellos hacen muchas cosas. Sí, yo pienso que conversión siempre supone dejar algo para girar hacia otro nuevo rumbo. Y a veces cuesta porque tenemos una imagen de ser párrocos donde la parroquia era el centro de atención y de cohesión de la sociedad en un pueblo o en un barrio. Y eso ya pasó y aceptarlo ha costado trabajo. Entonces necesariamente hay una conversión de dejar de pensarnos como el centro de y pasar a pensarnos más como los promotores de una comunidad. Es que el hecho que vemos es que las parroquias son lo que son su párroco y eso no está bien. La parroquia es la comunidad, el párroco solo es un servidor que durante unos años viene y le presta un servicio a la comunidad. Y la comunidad no se desbarata porque cambian al párroco porque la comunidad ya es madura. Pero todavía vivimos en una etapa en donde cambian al párroco y todo como que se acaba porque pensamos que todo depende del párroco. Ese cambio de la figura de lo que uno hace. ¿Cuántas veces vemos una orquesta que viene un director de otro país y sencillamente dirige la obra? Porque no importa, quienes tocan los instrumentos son los que hacen parte de la comunidad. Uno solo la acompaña, la dirige, la anima con su espíritu y las cualidades personales y luego se va y los otros siguen tocando. Pero todavía no hemos alcanzado eso. Entonces, de parte de nosotros sigue habiendo esa necesidad de un cambio de mentalidad, de que no podemos concentrar en nosotros la actividad, sino nosotros somos los que tenemos que ser promotores de una participación, de una madurez y un empoderamiento de los miembros de una parroquia. Al punto de que, como dice el Evangelio, la comunidad crezca y yo disminuya porque la comunidad es la que tiene que aparecer. ¡Gracias!